Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil lo hacer para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío A Dios te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor No tengas miedo, chiquilla Cierra los ojos y piensa solo en mi amor Pues tendrás que complacer los caprichos de este pueblo Pero soñador Sé que también me deseas Sé que también me deseas Con ternura, con ternura Con ternura y a la vez con desenfreno Como lobo en una llena Como otro siempre en celo Como animal, con ternura, con ternura Como animal, con ternura y a la vez con desenfreno Entre gritos y suspiros Yo gritando que te quiero No habrá un día en que no No estés en mi mente Ni noche que no estés Soñando que vuelvo Y beso Y beso Tus labios Y sé que igual que yo Tú piensas lo mismo Y que impacientemente deseas Mi regreso Y este mar Muy jota Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambio tu amor Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor Comprenda Ha dejado recuerdos Que me hacen daño Que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una honda pena Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Y después Y después me dijo Adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo 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 Que me amaba Dijo Que me amaba Dijo Que me amaba Dijo Y me abandonó Escúchame, ya no puedo soportarlo más Se me va la vida si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado tanto ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parten dos Eres tú Para mí Vida si vuelves conmigo Muerte si dices adiós Mezcla directa Para qué quiero el día Si tu sol no me alumbra Ni la noche estrellada Si me vas a abandonar Para qué quiero estos versos Que te escribí con el alma Chiquilla mía Si me dejas No tendré a quien cantar Arráncame la vida Arráncame la vida Mi amor es preferible A tener que vivirla Sin la dicha de tu amor Arráncame la vida Arráncame la vida Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Nuestra indiferencia me hace desdichado Porque veo tan lejos Mi mayor anhelo Porque me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio? Que tengo que pagar por tu desprecio Pues es lo que me gano yo por necio Por hacerle más caso al corazón Que a la razón ¿Cuál es el precio? Que tengo que dar por el privilegio De poder ser el dueño de tus besos De poder ser el dueño de tu amor Entre el cielo y el infierno Estoy viviendo No tengo un lugar exacto donde estar Consumiendo mi alma entera Hoy muriendo La nostalgia me ha tendido Su amistad Entre el dueño de tu amor Entre el cielo y el infierno Vivo triste Esperando que un día quieras regresar Me lastima imaginarte en brazos de otro Me atormenta Me atormenta el saber Entre el dueño de tu amor Entre el cielo y el infierno Me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Esta es la mezcla de Fabián Muñoz Si me estás escuchando Regresa Te necesito Te necesito Entre el cielo y el infierno Me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el dueño de tu amor Entre el cielo y el infierno Me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Que algún día tú a mí volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Que algún día tú a mí volvieras Oablo Que aún así me dijeron Que algún día tú a mí volvieras Que aún así me dejó Entonces tú a mí al Pump